Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a estar hablando sobre el primer capítulo de la nueva sección de Analizando Akumatizados Así que vamos a comenzar con este nuevo video Bueno, ya que en Youtube hicimos esta encuesta Sobre el primer capítulo de la sección de Analizando Akumatizados y Ganó Animaestro El día de hoy vamos a estar analizando la fuerza y el poder de Animaestro Y cómo lo usó en su capítulo Como sabemos Animaestro es un capítulo de la tercera temporada Y pues es un capítulo pues, hay que admitirlo, es uno muy bueno En esa temporada es uno de los mejores, hay que decirlo Porque pues vemos que es la primera vez que Miraculous nos muestra villanos en 2D o así Aparte del PB Pero pues vamos a estar analizando El poder de Animaestro en qué consistía Podría convertirse en cualquier cosa, cualquier personaje en 2D No en 3D, sino en 2D Entonces se convierte en Majestia, un Transformer Alguien haciendo referencia a Mickey Mouse o así Ok, ese era como tipo el poder de Animaestro Y él pues podría ser grande, pequeño Pues como él quisiera ¿No? Entonces también pues era fácil Pero bueno, la debilidad de Animaestro ¿Cuál era? Pues esa debilidad que pues no lo hacía ganar Es que si la gente no lo veía a él Pues obviamente se iba a quedar parado Y eso no lo dice Ladybug en ese tiempo Que pues, o sea Si nadie lo ve pues Es como una película Si nadie la ve pues es como si no existiera Y eso ocurre Si nadie ve la película pues No sé No, nadie sabe cómo existe Si existe o no Entonces eso es lo que pasaba con Animaestro Esa era su debilidad Si nadie lo veía El poder de Animaestro se iba a quedar quieto Y pues no podría seguir Tipo funcionando como akumatizado ¿No? Entonces eso es como tipo Lo que nos llegan a mostrar en el capítulo Obviamente pues el akumatizado Hay que admitirlo El akumatizado es fuerte Claro que sí Porque Ladybug y Cap Noir Están también metidos en algunos problemitas Porque pues O sea Se podría transformar en cualquier cosa Un transformer Un dinosaurio O sea Un ninja Cualquier cosa Entonces pues Obviamente entonces Entonces pues Ladybug y Cap Noir Pues si tenían un poco de problemas Con Animaestro Pero hay que entender Que pues Animaestro Es un Es un villano Que sí es fuerte A ver Hay que admitirlo Animaestro es más fuerte Que Reina Aplastante O bueno Soul Crusher O Queen Banana ¿Cierto? Pero Animaestro También queda corto Ante algunos otros akumatizados Pero hay que admitirlo Animaestro Tienen grandes Es poderoso en sí Porque al transformarse En cualquier cosa Puede ser De un ninja Lo que sea Tener hasta rayos Toda esa joda Pero Animaestro es Animaestro Y si nadie lo ve Pues es como No va a ser bicho de poder No es solo maluco Porque Hawk Moth Le pone las Debilidades A sus akumatizados Para que nunca ganen Y eso es lo que vemos En ese capítulo Obviamente Animaestro Animaestro Sí ¿Cómo utilizó su poder? Pienso que Lo utilizó bien Pienso que Animaestro Supo usar muy bien Su poder Lo cual pues Por eso digo Que este capítulo Es uno de los mejores De la tercera temporada Pero lo que es Animaestro Él sí supo usar muy bien Su poder Relasimosamente Pues Ya que no podía ser visto Por nadie Pues obviamente Perdió por esa causa Porque nadie lo veía Pero pues en sí Animaestro Sí era un gran diodo Era una buena opción Era un buen akumatizado ¿Supo usar su poder? Sí Lo supo usar Porque pues Puso también en aprietos Al Erivoque Capnoara A París Toda la situación Supo usar el poder Pero pues Al final nunca lo logró Mi calificación Para Animaestro Es de 85 sobre 100 Ya que pues Es un capítulo bueno El akumatizado es bueno Pero También falta La debilidad Lo embarra Pero bueno chicos No siento más Yo me despido Suscríbanse en el canal Leen like En los videos Y comenten Obviamente Vamos a seguir Con más capítulos Así que bueno Bye